y estoy acompañada de letras así se va a llamar este programa café y letras pues mis compañeros por alguna razón Gabriel nuestro titular se encuentra afectado de salud le mando un abrazo muy fuerte y espero que pronto se esté recuperado y Alejandro pues no sé exactamente qué es lo que le detuvo pero bueno tengo pensado compartir con ustedes la poesía de varios escritores mexicanos y también básicamente de tres o cuatro poblanos porque en Puebla hay talento yo creo que ya muchos de ustedes se han dado cuenta y pues vamos a a iniciar con algo de algunos fragmentos de la poesía de Erasmo Nava Espíritu él es ya un poeta bastante reconocido que tiene una trayectoria pues bastante interesante también es miembro de la sociedad de poetas del viento la tierra y el agua en la ciudad de México y pertenece a la red mundial de escritores de español en español perdón y al movimiento de poetas del mundo bueno seleccioné aquí de del maestro Nava algunos fragmentos de su poesía su poesía básicamente está enfocada a varias a varios temas y uno de ellos que veo recurrente es el de la ciudad de México aquí enfoca la ciudad pero también al mismo tiempo con el tema del amor o sea su amor personal y voy a leerles un fragmento de esto que él tituló ciudad de México primera parte la mañana se desliza cristalina y lentamente en la ciudad es una mañana en la que sople el viento frío de invierno y tocan a mi pecho y a mi alma de doble cerradura los recuerdos tocan también a mi corazón de débil resistencia y como roca metálica que permanece anclada en alta mar se levanta un brusco torbellino con olor a niebla y aparece mi amor como aurora llena de suspiros arrastrada por ciudades amalgamadas por la lluvia pero mi amor es como un ángel con alas color violeta que sobre una nube blanca y como un ser invisible contempla las gaviotas en su agitado vuelo que giran silenciosas como un puñal que se desploma bueno ese es el inicio de este texto poético de el maestro nave espíritu y voy a continuar con el final son poesías un poquito largas mi amor brilla en el tiempo como canto eterno que no cesa y un lirio acuático se eleva decidido y lo protege voces de mujeres desveladas lo acarician y se levanta como un sol callado y luminoso después y como estatua en la que se dibuja una sonrisa mi amor alumbra como faro que sirve de guía a los navegantes mientras en la ciudad los recuerdos desfilan en la madrugada sin alba y aparecen de pronto alamedas con sombras de perfecto silencio calles bañadas por la lluvia y humedades inclementes avenidas saturadas de transeúntes y automóviles todo esto como rostro invisible que sonríe o como fantasma que llega en un sueño a la ciudad pues como se dan cuenta este es un un texto poético del maestro nave espíritu y está situado en la en una de las metrópolis más grandes de esta tierra o de este planeta llamado ciudad de méxico él es originario de mochitlán guerrero y también ha escrito para su lugar natal y así titula esta esta otro texto poético fue mochitlán de tía y húmeda mirada quien entregó su corazón sangrante a gotas a mi amor que llegó con lluvia y con gladiolas atardeceres llenos de quietud que se quiebra y no hace ruido y de silencios como luciérnagas mágicas que alumbran fortalecen día con día mi amor que sueña y calla unas manos que gimen en la niebla y luego huyen y los ligeros vientos que acarician a flor de rojo intenso son como sombras largas que nutren a mi amor de efervescente mirada pero la vida sigue por donde migran y van cantando las palabras pues como ven es un bello texto dedicado a su lugar de origen en puebla hay pues también poetas que tal vez no sean reconocidos o famosos en un sentido pero que también tienen calidad literaria y de este libro que es un una pues una antología de varios autores llamado palabras perdidas voy a leerles un un texto que se llama las alas de nuestros ángeles de maría del sol valdivia los encontramos en un camino a las faldas del volcán eran dos llevaban gabardinas negras y zapatos blancos el joven tendría unos 20 años y el viejo frisaba en los 40 sus rostros pasaban desapercibidos pero el color de su piel no pensamos que eran extranjeros hasta que la fluidez de su castellano nos retractó los invitamos a subir al coche porque se notaban cansados ambos tenían el mismo nombre ángel el joven parecía preocupado y el viejo no tanto les convidamos del tequila que tomábamos ángel joven se rehusó a probarlo ángel viejo estiró la mano seguimos nuestro camino hasta la peor subida el coche se quedó sin frenos nos volcamos por el retrovisor vi que ángel joven cubrió a mi hermana ángel viejo me protegía de los vidrios que seguramente se me hubieran encajado en los ojos mientras evitaba que mi amigo saliera por el parabrisas en cinco segundos el auto quedó sin portezuelas y dio vueltas los ángel salieron disparados por la inercia del accidente en cuanto quedamos quietos pregunté si mi hermana y mi amigo estaban bien los tres salimos a buscarlos el viejo apareció a muchos metros del coche caminaba hacia nosotros con la botella de tequila en la mano no paraba de sonreír estaba ileso ángel joven quedó en la copa de un oyamel no quería descender del árbol ángel viejo le ordenó que brincara porque era lo más parecido a volar el viejo fue por el joven lo abrazó y me sorprendí al ver que cayeron sin problemas esta forma nunca encontraremos nuestras alas gritó ángel joven mi hermana asustada me dijo al oído que nos alejáramos porque seguro estaban locos mi amigo alegó que el accidente le hizo decir aquello o bien podía ser una metáfora le di la razón hasta que ángel joven dijo ser ángel de la guarda según él los dos fueron custodios de unas niñas que vivían en la misma casa cansados de la picazón en la espalda provocada por las alas se las quitaron para descansar el olvido de la picazón les causó sueño al abrir los ojos sus alas no estaban en donde las dejaron un demonio suelto se las llevó desde entonces no habían parado de buscarlas por todas las galaxias un querubín les dio un pitazo estaban en la punta del volcán en donde nos accidentamos fue en este momento cuando sentimos miedo mi amigo dijo que si corríamos daba tiempo de llegar al pueblo más cercano antes de que el sol se metiera ángel joven pidió ir con nosotros el viejo hubiera ido a cualquier lugar siempre que la botella de tequila no se le acabara rehusamos quedarnos con ellos corrimos pero no nos alejamos de los ángeles iban tras nosotros en cierto momento de la carrera el joven se puso a llorar mi hermana se detuvo y aceptó la hipótesis y mi amigo el accidente los trastornó nos paramos porque de la forma que fuese impidieron que muriéramos me quedé quieta al ver el rostro del ángel joven lloraba sí pero sus lágrimas no eran como las mías eran eran pétalos de rosas blancas de verdad eran pétalos no pude pensar mucho en el joven porque el viejo comenzó a hipar y al hacerlo el líquido que brotaba de su nariz se convertía en una burbuja multicolor se llevaba de un metro y al reventarse cayó una rosa roja ángel viejo al notar nuestra sorpresa tomó una piedra y al aventarla se convirtió en un huervo que batió las alas hasta el horizonte aclaró que quería convertirla en paloma pero la borrachera intervino en su concentración no supimos qué hacer nos quedamos estáticos por instinto nunca creí en esas cosas pensé que la idea de los ángeles de la guarda era una invención del sistema para portarnos bien por más cavilaciones no pude encontrar el truco el viejo hipó en un dos sostenido y al hacerlo le salió de la boca una bomba azul de tamaño de un melón transparentaba en su interior la imagen de mi padre fallecido dos años atrás abrazándome mi hermana rompió a llorar ángel joven hizo que se tranquilizara en sus brazos juntó las lágrimas en sus manos y soplando entre ellas las convirtió en un pequeño cisne de cristal mi amigo amenazó con golpearlos y no se alejaban de nosotros el viejo arrancó tres hojas de un árbol y al soltarlas en la tierra ya no eran hojas se volvieron personitas verdes representando un cuento el mejor cuento escrito por mi amigo hasta ese entonces nos sentamos sobre la tierra estuvimos callados mucho tiempo aprovechando que ángel viejo quería aparecer más tequila en la botella nos encontrábamos perdidos después de un accidente casi fatal de no ser porque dos extraños nos salvaron y eran en verdad extraños no sabía qué pensar mi hermana se puso de pie y caminó como atraída por algo supliqué para que esa atracción no fuera otro ángel la seguí mi amigo se quedó sentado viendo una y otra vez la representación de su cuento dimos muchos pasos hasta que se detuvo arrancó ramas de pino y me pidió que la ayudara con hilachas de su suéter amarró las ramas hasta conseguir la forma de un arco después de tener cuatro arcos armados me pidió que cortara hojas de cualquier árbol le seguí el juego porque no quería que se enfadara conmigo mientras yo hacía eso mi hermana enredaba las hojas en el perímetro de los arcos les daba el aspecto de plumas lo hicimos rápido en una hora teníamos cuatro arcos repletos de hojas me dio un par y caminamos de regreso otra vez no supe qué pensar porque sentí que era como darle la razón a dos locos por los que sentía miedo y cariño fuimos a pasos lentos hasta hasta tocar tierra ángel joven llevaba nubes entre el cabello sus abrazos se sintieron como cuando éramos pequeñas y mamá nos daba caldo de pollo al enfermarnos al ver su sonrisa conocimos el universo agradecieron de sobremanera cuando tuvimos en las manos las alas que les hicimos no parecían ramas y hojas brillaban no eran ni plateadas ni blancas pero semejaban ser de ambos colores las tocamos se sentían como agua y como seda pero sabíamos que no eran de ninguno de esos materiales estaban frías heladas al abrazarlas daba el calor de los abrazos de la gente a quien se quiere se colocaron las alas de forma rápida al desaparecer solo escuchamos la voz de ángel joven diciendo algo que no entendimos quedamos pasmados no alcanzamos a comprender lo sucedido había sido un sueño mi hermana me mostró el pequeño cisne de cristal mi amigo agarró las hojas ya sin vida y con el sol sobre nuestros pensamientos fuimos hasta el pueblo más cercano hablamos mucho de lo sucedido pero nunca con la sensatez obligada para platicar con alguien más mi amigo lo aprovechó escribiendo ahora sí su mejor cuento mi hermana y yo estamos seguras de que siempre nos cuidaron porque aún sin volar nos salvaron de morir ahora sabemos que nos accidentamos porque solo nosotros podíamos regresarle las alas bueno pues este creo que es un bello cuento que tiene pues mucho de imaginación y pues es poesía en otra forma la poesía tiene tantas variantes existe el texto el texto poético que es pues digamos tradicional el texto de un verso libre el texto que nos habla como en el caso del maestro nave espíritu de paisajes urbanos o de cosas de recuerdos de la niñez donde nacimos o crecimos bien quiero leerles ahora otro tipo de poesía esta vez es de Azril Bacal que estuvo con nosotros el año pasado aquí visitándonos este texto se llama espejismo él es él reside nació en Perú pero reside en en Suecia dice antes mucho antes de enseña de perdón antes mucho antes de tornarme yo en antisemita y tú en judío antes mucho antes de desconfiar el uno del otro que éramos antes mucho antes de tornarme yo en judío y tú en árabe antes mucho antes de desconfiar el uno del otro que éramos antes mucho antes de tornarse mis padres en alemanes y los tuyos en judíos antes mucho antes de desconfiar los unos de los otros que éramos antes mucho antes de escoger el vientre que nos parió antes mucho antes de desconfiar los unos de los otros que éramos bien riz trabaja activamente en los derechos humanos y es obvio que esta poesía refleja pues una inquietud en cuanto a las relaciones árabe israelíes que siempre han tenido problemas bastante fuertes esta el día de mañana miércoles en la casa del puente gunter petrack presentará este estos textos que los cuales ha titulado lo vil y lo sacro son textos muy hermosos en que él presenta mañana como acabo de decir y voy a leerles unos dos o tres gunter junto con jose luis zárate horacio por callo que son pues reconocidos escritores en el ámbito de ciencia ficción y fantasía junto con gunter y una servidora formamos allá por los noventas una un círculo llamado círculo de ciencia ficción puebla lo más sobresaliente de este círculo fue que realmente ahí se inicia el movimiento de ciencia ficción en nuestro país hoy se escribe muchísimo en las áreas de relato fantástico y ciencia ficción pero en aquella época había muy poco casi nada gunter ha transitado por distintas corrientes entre ellas como acabo de mencionar la ciencia ficción y también el texto fantástico esta recopilación de textos traen también adjuntas fotografías de gunter aquí pues desgraciadamente no vamos a poderlas ver porque son muy pequeñitas pero creo yo que los textos son realmente sobresalientes y muy hermosos este se llama aceptar mi tiempo bueno aquí que está que hace gunter en este texto pues está dialogando está pensando en algo que es el tiempo lo que es la edad cierta edad a la cual algunos ya llegamos y otros van en camino y a mí me parece muy hermoso sentado en el umbral de la vejez al que he llegado sin morir viviendo miro hacia adelante hacia atrás y cuento las canas los años las pecas en mis manos no quiero hacer la lista de mis amigos muertos de las oportunidades perdidas de los sueños derrotados pero me afligen los huesos de ese pasado desolado de cierto pantano de recuerdos no quiero no quiero escribir la lista de mis domicilios pretéritos de los gestos amables de olvidados nombres de inolvidables rostros no hay álbum que pueda guardar las mudanzas las maletas la lluvia en la ventana el pan enmohecido quiero ese amor que nunca fue ese amor de siempre el que escogí como último el que se desvaneció en el tiempo quiero solamente simplemente quiero aceptar mi tiempo pues a mí me parece un texto bellísimo voy a leerles otro que viene incluido en esta serie de textos de Gunther este se llama textual él dijo mi deseo más poético es satisfacerte textualmente todas las noches la verdad dijo ella mi vida textual está llena de paréntesis interrogaciones tildes y guiones bajos a veces es solo puntos suspensivos él se echó a llorar hay mujeres temerarias que practican el texto oral sin protección será vil o sacro será vil o sacro tu mundo de flores venenosas de radiantes soles y esperanzas muertas jardín del edén sin paraíso soledad de edad soleada solar de ralos ojos palíndrome de labios rojos ahí reposa sin aliento hada de alas tentadoras hechicera de los negros sortilegios musa de los pétalos de asfódelo si hoy me muero y no te veo conviérteme en flor en hierba en árbol bueno pues yo comento esto que son realmente textos sobresalientes y muy hermosos hay un paréntesis si ok ya entramos si bueno tú me indicas cuando regresamos un paréntesis de asfódelo y y un paréntesis un paréntesis de asfódelo de asfódelo un paréntesis de asfódelo de asfódelo un paréntesis de asfódelo de asfódelo un paréntesis de asfódelo un paréntesis un paréntesis de asfódelo un paréntesis de asfódelo un paréntesis un paréntesis de asfélge de asfódelo Gracias. Bueno, pues continuamos con este espacio de Café y Letras. Un último texto de Gunther, llamado Adiós. Dijo adiós agitando la mano. Quería guardar para siempre su recuerdo. El tiempo pasó. El tren se convirtió en ruina, en fierro, en coral oxidado. Y él aún seguía agitando la mano en un adiós de arrugas y de canas. Se dio cuenta de que ella lo había olvidado cuando sus dedos comenzaron a desvanecerse. Bueno, pues les recuerdo y están invitados los que gusten asistir a la presentación del obil y los sacro de Gunther Petrach el día de mañana en la Casa del Puente en Cholula. Y para finalizar la última parte de este programa, voy a leerles un par de textos de mi autoría. Pues sabemos que hay temas recurrentes en la poesía. Entre ellos, obviamente, está el tema del amor, que pues es definitivamente un tema que no puede faltar, porque es parte integrante del ser humano. Alborada de palomas, desbandada de deseos y ensoñaciones. Batir de alas al amanecer, fuelles ligeros que dejan caer sutil cascada de nacarado plumaje. Despertar de anhelos y tibias sensaciones, mesida en el hueco de tu cuello. Abrazo portentoso en el desvelo, lagado de alucinantes, embriagantes emociones. Dentro del cerco inigualable de tu cuerpo. Bueno, pues este poema corto lo leí recientemente, la semana pasada, con motivo del séptimo encuentro de poetas, en espacio 14 de la UAP, con motivo del día del amor y la amistad. Pues no podía faltar, obviamente, un poema de amor. Este otro también de mi autoría se llama El Planeta. Este es un tema muy distinto. Esto habla de preguntas que yo creo que la mayoría de los hombres y mujeres en algún momento nos hemos hecho. Lo he titulado El Planeta. Punto azul en el infinito, vastedad que absorbe, que precipitándose vertiginosamente atrapa, polvo cósmico, partículas de materia interestelar, cuyo remoto origen flotante permanece en la envolvente densa negrura del espacio. Allí no hay inicio, allá no existe final. Desplazantes órbitas celestes que transitan en continuidad, que se alarga y extiende en orden perfecto. Suspendido silencio de origen, meteoritos que velozmente navegan hacia las inmensidades que jamás terminan. Arbitrarias masas formadas de debris celeste. Levanta el hombre, entonces, la mirada hacia allá. La minúscula pequeñez de su condición lo invade. La inmensa soledad, el cósmico terror le rodean. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué lugar ocupas dentro del gigantesco escenario del atemorizante complejo universo? Sus helados, alargados dedos, le tocan, atrapándolo, venciéndolo. Solo soy, solamente soy una mota de polvo. Bien, aquí hay otro tema que también leí en el encuentro pasado. Estoy tocando el amor entre poetas. Un amor que definitivamente es pleno, es avasallante, es profundo. Pues dado la sensibilidad que el artista tiene. Girones de tu alma me entregaste impresos y completamente en un instante me atrapaste. Crónicas en blanco y negro, claro oscuro despiadado. Te entregaste así en medio de tus símbolos y letras, mimetizándote en quimera. Me arrastraste entre la violenta interna marejada, portadora de algas y de espumas, de maderos deslavados, tallados por cristales de sales marinas. Me anclaste dentro de tu espacio y levantaste luego murallas cercándome, edificadas con ladrillas hechos, con tus fantasías y tus complejas obsesiones. Prisionera quedo, a tu merced, quizás también a tu capricho. Cautiva, alfileteada e indefensa, clavada entre tus signos y metáforas. Bien, la semana pasada con Gabriel y Alejandro comentábamos de la música de Richard Wagner y comentamos algunas de sus composiciones. Para mí, la primera vez que escuché el preludio a la amor y muerte de Tristana y Solda realmente hizo un impacto tan fuerte que fue muy difícil, pues realmente, describir lo que sentí. Esto está basado, este texto poético no es poesía, básicamente es un texto poético que le he titulado Preludio. Está basado precisamente en el preludio a la muerte de amor de Tristana y Solda. Alargó la mano en un gesto intuitivo que se distendió como un tallo desde las profundidades del sueño. Su ansiedad, su necesidad, el amor que le estallaba dentro lo buscaban. Todavía desde la región del subconsciente, oyó su voz preguntándole ¿Estás aún junto a mí? No obtuvo respuesta, pero sentía un calor cercano, la forma y el contorno de otro ser. Sin saber por qué, se volteó dándole la espalda, hundiéndose de nuevo en el centro de los remolinos agitados de su dormir. Estos la succionaron, jalándola a profundidades a las que antes nunca había llegado. Regiones acuosas que vibraban con tonalidades y melodías que iban envolviéndola y entretejiéndola en un cocuyo de sensaciones y sentires que la sensibilizaron hasta un nivel nunca alcanzado. Allí sintió su abrazo, abarcándola por detrás con sus brazos fuertes que le enviaban multitud de pequeñas pero potentes descargas eléctricas. Sus labios le besaron la nuca, lanzándole en espirales continuas, esta vez hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, tan alto que tuvo que jalar aire porque se ahogaba. Y solde escuchó que le murmuraba al oído. Tristán le respondió ella, girándose para mirarlo de frente, para verse reflejada y hundirse así en sus ojos de un azul iridiscente. La besó en los labios. Ella se estremeció, la excitación y un expandirse desde dentro llenándola toda. El sonido de las cuerdas fue en ascenso, continuado, continuado, llevándolas hacia mayores alturas, lugares inéditos jamás tocados. Ascendieron, ascendieron, ascendieron y ese ascenso los fundió de tal manera en uno que ya jamás pudieron separarse. Al término, al cesar callando los violines y las violas, se precipitaron ambos, abrazados en vertiginoso descenso, cayendo juntos sobre las negras notas en el papel pautado de aquel Herr Richard Wagner. Bueno, pues para terminar este espacio que hemos titulado el día de hoy, Café y Letras, voy a leerles un fragmento de un cuento de uno de nuestros compañeros del círculo de escritores de Saber Sin Fin. Nicolás Gutiérrez Pulido. Permítanme oírles. Este es un texto muy creativo. Y pues en realidad a mí me gustó muchísimo. Permítanme un segundo mientras lo encuentro. Lo tenía marcado, pero. No sé si trae, trae un, un índice, sí, permítanme. Sí, está en la página 15. Bueno, se llama Dragones de Papel. No sé si me dé tiempo de leer todo el texto, pero. Yo creo que con una parte ustedes van a apreciarlo. Lo interesante de este texto de Nicolás. Los dragones sellan su silencioso desfile bajo el azul celeste, exigiendo fauces y garras puntiagudas. Rosa tenía la impresión de que en cualquier momento alguno se descolgaría hacia la tierra con el fin de atacarla. Desde hacía tres semanas todas las nubes tomaban esa forma. Podía distinguir el característico dragón europeo con sus alas abiertas de murciélago, sus cuatro patas, la cola y la mandíbula repleta de dientes, así como a su réplica más pequeña sin alas o a la legendaria serpiente marina. Al principio lo atribuyó a la coincidencia, luego a una obsesión producto de un disgusto no consciente. ¿Sería un mensaje del cielo, quizás del destino? Era como si la naturaleza jugara con su percepción, haciéndola ver aquellos seres que no existieron. Como figuras de algodón muy bien hechas, planeaban bajo un sol que hacía resplandecer las fachadas. El reflejo del asfalto casi cegaba las sombras y se hacían pequeñas, como en una pintura al óleo de su amiga Lupita. En ese momento Rosa aprovechó para preguntarle si también veía dragones. La verdad, a esa nube le veo forma de caballo y a esa la forma de, ¿cómo? De la cabeza de comegalletas, el de Plaza Sésamo. Oye Lupita, tú ves por lo menos otras cosas. Cansada ya estoy de tanto dragón. Mientras no los veas en la sopa, creo que está bien. Ay Lupita, solo me faltaría eso. Que echaran a perder mi sopita de vacarte. Se me olvidaba, el miércoles es la exposición. Paso mañana para que me peines. ¿Cómo no amiga? Rosa admiraba la negra y hermosa cabellera de Lupita. Le fascinaba en especial el prolongado copete cuya sombra cubía su rostro trigueño, protegiéndola del sol, mientras abrazaba dos lienzos bien embalados. Se despidieron. Rosa se dirigió a su domicilio. Al llegar, se sentó junto a la gran ventana que daba el parque de la diagonal Hueshotitla. En el cielo seguían moviéndose aquellos saurios alados que ya le eran familiares. Sin embargo, advirtió que una nube flotaba más bajo que todas las demás, a muy poca altura del edificio de la procuraduría. Era la imagen de un ofidio con escamas de pez y dotado de patas de ave con las que sostenía unas esferas. De la cabeza partían dos largos bigotes como serpentinas. Era oriental. Se le hacía extraño que una nube así flotara a tan baja altitud en aquella época del año. Rosa sintió algo amenazante en aquella formación vaporosa. Era como si estuviera dotada de voluntad propia, como si un gran corazón palpitara en ella. Por la mañana partió a su trabajo. Antes decidió detenerse unos momentos frente al pequeño local que estaba a las 5 de mayo. A un lado de la calle Dos Poniente colocó el bolso sobre una mesa repleta de manchas de tinta de los más diversos colores y toda clase de resortes repuestos y cartuchos. Grandes lácteos contenían bolígrafos, estilógrafos y portaminas, ostentando marcas reconocidas. Se trataba del taller de compostura de plumas de Raúl Fliego, un amigo de Rosa, que sonrió al verla mientras se limpiaba las manos con un trapo, anunciándole que las chifras de su papá aún no estaban debido al exceso de trabajo. Entonces ella lo invitó a la exposición de su amiga. El reparador le aseguró que asistiría. Rosa advirtió tres pequeños dragones hechos de papel de distintos colores en lo alto del estante en el que guardaba las plumas. Le preguntó si él los hacía. Quiero enseñártelos. Quizá los ponga a la venta. Tomando el primero de los dragones, Raúl comenzó a menearlo por el aire como si fuera un pequeño avión de papel. Este es el Lindworm. Solo tenía las patas delanteras y las usaba para escarbar. El mito dice que vivía en los desiertos de Asia Central y Marco Polo asegura haberlo visto. Este otro es el Ouroboros, que como verás parecía culebra y se mordía la cola. Los griegos decían que viajaba moviéndose así. Entonces Raúl hizo girar aquel modelo como una rueda. Rosa no pudo evitar sonreír. ¿Y el dragón chino rojo? Es Shenglong, uno de los cuatro guardianes del celeste imperio. Raúl tomó la delicada figura de papel y alzándola, la hondió sobre el bolso de Rosa. A la chica le llamaba la atención toda esta cultura de la que hacía gala a su amigo, tomando en cuenta que solo cursó hasta la preparatoria. Era muy hábil, tanto para hacer composturas como para estos tipos de trabajos manuales. Me tengo que ir ya, nos vemos mañana. Ah, espérate, tengo un regalo. El joven entonces le ofreció una rosa también de papel. ¡Ay, muchas gracias, qué linda! Roja. Rosa llegó a cubrir su turno en el salón de belleza y en lo que se ponía la bata de trabajo comenzó a ser objeto de las burlas de Jaime, su único compañero varón que le reprochaba siempre el dedicarse a peinar teniendo títulos de contadora. Ella le respondió que era preferible aquel trabajo enfrentar la pesada tramitología de Hacienda. La otra empleada le recordó que tenía que entregar un paquete de tubos a una señora en la Siete Oriente. En ese momento llegó Lupita y Rosa no pudo ocultar el gusto de verla. Le agradaba regar su cabello, pues así tenía la oportunidad de tocarlo. Cada vez que lo alzaba podía mirar y sentir con disimulo la suave piel de su nuca. Esa piel bronceada que contrastaba con la suya. Millos dragones hechos de nube. En el espejo, mientras trabajaba, podía admirar sus ojos color castaño oscuro cada vez que ellos hurgaban en una revista de modas. Por cierto, ¿aún ves dragones? Desde el cielo me cuidan. Por cierto, Rosa, ¿no estará alguien haciéndote ver dragones? Ay, ¿cómo crees? Mira, es David Copperfield. Dicen que va a venir a Puebla. A lo mejor papá lo va a ver. Le encanta la magia. Mi papá me platica mucho de los magos de su época. Fu Manchu, Chenkai, el mago Frank. Pero el que más me impresionó fue el ilusionista que vio de chico. Todo el mundo fue a verlo porque decían que al final le cortaban la cabeza a una mujer. Lo clasificaron como espectáculo no apto para cardíacos y le prohibieron tomar fotos. Mi papá dice que al final decapitaban a una chava. Se veía como un encapuchado, le daba el hachazo. Era muy impresionante. Con mucha sangre. Pero no faltó el naco que llevó una cámara oculta y en la foto solo se veía al ilusionista concentrado. Papá dice que ese señor podía hacerte ver cosas. Tenía un gran poder mental. A mí me gustaría tener ese don. Siento que podría ver, hacer ver las cosas a la gente. En mis pinturas que en realidad no estuvieron ahí o hacer que ellas cobraran vida para asustar. Oye Lupita, mira, ya te hice un mechón. ¿Qué te parece Rosa? Colocó su cabeza junto a la de su amiga y se contemplaron en el espejo por unos instantes mientras sus mejillas juntas les generaban excitación muy especial, dejándose arrebatar por un temblor a flor de piel que llegaba a lo más profundo. Bien, no creo que nos dé tiempo de leer todo el cuento. Pero me supongo que con lo que hemos leído ustedes se dieron cuenta que es un cuento lleno de fantasía. Y pues muchas gracias por su atención en este espacio que titulamos Café y Letras. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.